Por esta razón Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco habrían terminado su famosa relación. Con anillo en mano y después de dar a conocer a nivel nacional que estaban juntos, con el tiempo Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco pusieron fin a su compromiso y relación en 2005. ¿Qué ocurrió? Galilea Montijo reveló su relación con el futbolista profesional durante el reality show Big Brother VIP. La presentadora de televisión terminó por confesar frente a las cámaras que extrañaba al deportista y que tenían una relación amorosa consolidada al punto de que estaban en planes de boda. Pero fue durante el show de telerealidad donde surgieron indicios sobre que los llevaría a terminar. Galilea Montijo expresó en el confesionario del programa Big Brother VIP su preocupación sobre los rumores de infidelidad que rodeaban a Cuauhtémoc. Después de que la famosa concluyó su participación en el reality continuó con su pareja hasta que en 2005 dio por terminado definitivamente su compromiso. Al respecto se especuló que la razón principal de la separación fue una presunta infidelidad de Cuauhtémoc Blanco con la actriz Rosana Nájera, algo que posiblemente habría sido confirmado poco tiempo después, cuando Blanco y Nájera se presentaron como nueva pareja. Sin embargo ellos ya tenían una historia antes de Galilea. Después del fin del compromiso de ambos sus vidas públicas se vieron afectadas. Por una parte la conductora de televisión consolidó su carrera en la televisión mexicana, mientras que Cuauhtémoc Blanco enfrentó críticas por sus relaciones públicas, aunque ya era una figura reconocida del fútbol y pudo sobrellevar los rumores en su contra. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.